Querido Hernán Dobri, del otro lado del Atlántico. Hernán, querido, estás ahí, ¿cómo va eso? Hola Raúl, ¿cómo estás? Todo en orden, todo muy bien acá. Deseoso de saber por dónde nos llevas. Tengo entendido que vamos a seguir recorriendo algunas playas. Venimos de recorrer las playas madrileñas, que yo desconocí absolutamente. Vos me dirás por qué playas de España, que tiene mucha playa linda para recorrer. Así es, bueno, vamos a cerrar el verano. Que ya quedan apenas unos días para que concluya. Con una recorrida por uno de los litorales más bonitos que tiene España. Que es todo el litoral de la Comunidad Valenciana. Qué lindo. Pensá que son 524 kilómetros de playas. Y un mar que... Que parece mucho, es como de Buenos Aires a Mar del Plata. Tal cual, tal cual. Donde, eso sí, van apareciendo playas con unos paisajes maravillosos, con aguas cálidas. En su mayoría aguas muy tranquilas, transparentes. Y con unos paisajes y una infraestructura muy... Vos sabés que nombraste la palabra que para mí es, a veces, fundamental. Porque, en serio, uno puede disfrutar muchísimo de las playas. Como vos decís, de un mar cristalino, hermoso y lindo, como es el Mediterráneo. Unas playas blancas y demás. Pero, a veces, para aquellos que también nos gusta estar cómodos, la infraestructura suma muchísimo. Y el hecho de tener la posibilidad de disfrutar la naturaleza con una buena infraestructura para sostener una visita adecuada es fundamental también, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, y en eso la Comunidad Valenciana está muy preparada. Son un montón de pueblos y localidades que se van diseminando a lo largo de la costa. En estas tres provincias, la Comunidad Valenciana está dividida en tres provincias. Valencia, Castellón y Alicante. Y Alicante, claro. En estas tres provincias tienen una particularidad. Tienen la mayor cantidad de banderas azules de toda España. 139 banderas. Me dirás, ¿qué es? Porque yo conozco la verde, la amarilla, la roja, para meterse al mar. La bandera azul es una nueva simbolización que recurre todo lo que tiene que ver con seguridad, higiene, servicios y cuidado del medio ambiente. Si tenés una bandera azul, quiere decir que cumplís con eso. Mirá que interesante. Uno estaba siempre acá, digamos, atento a lo que representa la bandera roja. Bueno, no sabía para nada lo del azul. Interesante. O sea, esa bandera azul se la dan solamente, esto es un galardón. Mirá. La dan a las playas que cumplan con estos requisitos de seguridad, o sea, que tengan guardavidas, que tengan todos los medios de seguridad para la gente. Higiene, que sean playas limpias, que se cuide el medio ambiente, que no haya contaminación constante. Entonces, las que cumplen con esos requisitos tienen una bandera azul. Y me decías que Valencia es la que más tiene. La que más tiene de toda España. 139. Qué maravilla. Está muy bien. Y aquí hay tres costas diferentes. La costa Sahar, que es la que así se la conoce, la costa de Castellón. La costa Blanca, que es la costa Élica, y la costa Valencia. En la primera tenemos algunas localidades, voy a nombrar algunas de las principales para que la gente pueda conocer. Y que las imágenes están representadas. Sí, hermosas imágenes. Y en la costa de Sahar, tenés, por ejemplo, la localidad de Benicacia. Que es muy famosa porque ahí se hace un festival de blues, además de obviamente sus playas pequeñas y las bahías chiquititas que tienen, que son muy agogedoras. Así que uno pueda caminar, meterse dentro del mar, 80, 90 metros y ande con el agua a la altura de la cintura. Y después tenemos otra playa que también es muy famosa, que es Peñicola, que queda ahí cerca también. Es muy célebre porque ahí está el castillo del Papa Luna, que era Benedicto XIII, quien tuvo parte de su papado, lo hizo desde ese castillo. Y ahí mismo murió. Mirá vos, no sabía. Es uno de los popos, es el Papa Español. Y después tenés también la playa de Alcocerbe, con sus playas y con las sierras que la rodean, que también permite interactuar porque la sierra está tan cerca que uno puede hacer trekking, no digo de montaña, sino de sierra y disfrutar de la playa al mismo tiempo. Es un mareadaje maravilloso, tener costa, mar y sierra es muy lindo. Totalmente. Bueno, la Costa Blanca, que es esta costa de la zona de Alicante, su principal atractivo es el que estamos viendo ahora, que es Benidorm. Benidorm, sí, sí. Que es muy famosa, es de las más famosas de la región y una de las que más turismo atrae de la costa valenciana. Es una playa que nació allá por los 60, se hizo muy famosa en España, muy famosa, muy visitada por muchos artistas y demás, y que tiene un encanto fantástico, ¿no, Benidorm? No, y además tiene muchísimos parques de atracciones, o sea, tiene parques de diversión, parques acuáticos alrededor, y tiene una cuestión de doble temporada. Porque, por ejemplo, en invierno, allí se realiza el Festival de la Canción de Benidorm, que va a ser la competencia de la donde va a salir el representante español del Eurovisión. Bueno, de allí salió el famosísimo, si no me equivoco, creo que no me equivoco, Nino Bravo. Nino Bravo surgió del Festival de la Canción de Benidorm y terminó ganando la Eurovisión después. Es un enorme cantante valenciano. Bueno, él es valenciano. Claro, es un enorme cantante valenciano que, como todos sabemos, murió en un trágico accidente automovilístico. Pero todos nos hemos enamorado un poquito de alguna mujer escuchando a Nino Bravo, digo yo. Totalmente. Posiblemente la mejor boscada de España. Sin duda, sin duda. En la música popular. Bueno, también la zona de la Costa Blanca es muy famosa por las calas. Ah, mirá. O sea, las zonas de Calpe y Javea tienen muchísimas calas que son pequeñas playas chiquitas que caen en la pintaña directamente y hace que sean, muchas veces, las playas son de piedra, no son de arena, pero son muy selectas, muy privadas. O sea, son públicas, ¿no? Pero hacen que uno viva una tranquilidad que no la va a lograr en las grandes playas. Sí, si usted sabe que yo tuve la suerte de pasar por allí alguna vez en Calpe y bajamos a comer algo. Nunca vi tanta Ferrari y tanto Lamborghini junto con un Calpe. Bueno, la gran capital de la Costa Blanca es Alicante, que es la capital provincial, que tiene la playa más extensa de toda la comunidad valenciana, que es la playa de San Juan, y una de las más extensas de toda España. Ahí se puede pasar de todo, porque es una playa muy, muy, muy interesante para conocer. Y para los que quieran ir, mayo, junio, septiembre, octubre, son las temporadas ideales, porque luego los meses de verano son demasiado concurridos. Por último, la última zona es la de la costa valenciana, o sea, lo que está en las afueras de la capital de la comunidad autónoma. Y ahí tenés, por ejemplo, la playa de Gandía, es una playa de dos kilómetros, y es una de las pocas playas vírgenes que quedan sobre el Mediterráneo. Con muchas dunas, mucha vegetación autóctona. Después tenés Culiera, que tiene también un castillo muy famoso, es una playa muy linda, con bahías pequeñas. Y tenés la de Canet de Berenguer, que también está rodeada de dunas y arenas doradas, unas playas con agua cristalina maravillosas, que realmente al que le gusta el agua cálida, el agua tranquila, disfrutar de estar sentado o metido dos horas en el mar y sentir como, no sé, o sea, no sentir frío que te está muriendo dentro del agua, que tenés que salir corriendo y podés quedarte conversando con alguien, matar el calor que hace afuera y pasarla bien, ¿no? Sin duda, sin duda. Es un lugar, Valencia en sí mismo, es un lugar hermosísimo, es una ciudad muy, muy, muy linda y está, como usted dice, salpicada, unas playas hermosísimas. Y tienen, usted sabe, usted ya a esta altura me conoce, tienen unas paellas claramente inolvidables. La paella valenciana, ¿no? Exactamente. No apta para el verano, para acompañar la playa, especialmente. Claro, claro. Tiene algunas, un poco de caloría, pero he disfrutado ahí unas paellas increíbles, ahí cerquita de lo que es la Catedral de Valencia, sentado por ahí en algún invierno valenciano. Bueno, es un buen plan el hacer centro en Valencia, a los que les gusta no frecuentar, no sentarse los 15 días de vacaciones en el mismo lugar, en la misma playa. Al que les gusta recorrer, Valencia es una buena alternativa porque tiene a 40, 50, 80, 100 kilómetros muchas de estas playas hacia el norte, hacia el sur, y si uno quiere ir, obviamente, a la Costa Blanca tiene que hacer un poco más porque Alicante está a 250 kilómetros. Pero uno puede ir desde Valencia un día cada una, con un auto yendo, o como mismo hay bus e incluso tren regional con el que se puede ir moviendo y día a día ir visitando cada una de estas playas y pasarla bien, y recordarle a la gente también que esta zona de España tiene buen clima casi todo el año. Tal cual. Entonces, en invierno hace 25 grados. Obviamente que el agua no es tan cálida como en el verano, pero... No, ya disfrutar en invierno de 25 grados es una maravilla. Se puede ir todo el año. Es una maravilla. Querido amigo, como siempre, un enorme placer tomar este vuelo imaginario y aterrizar así cualquiera de las ciudades que nos viene mostrando últimamente de la querida España. Así que es un regalo, como siempre. Le agradecemos muchísimo de este lado y seguramente el miércoles retomaremos en un nuevo viaje imaginario. ¿Le parece? Totalmente. Bueno, este fin de semana voy a estar yendo a un encuentro de cofradías aquí en Medina del Campo, cerca de Valladolid. Está muy bien. Así que después ya les voy a contar un poco de qué se trata esto, porque son los que ya están tramando cómo va a ser la Semana Santa del año que viene. Ya empiezan a preparar todo lo que van a ser las fiestas. Las fiestas del invierno y la primavera. Tal cual. Hablaremos de eso entonces. Querido amigo, un enorme abrazo. Se me cuida. Abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Era el querido Hernando Brick.